Hola amigos, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya vieron en esta mesa, en mi barra de cocina, que tengo todas estas gomitas, como la gente me estuvo pidiendo de, ay Andrea, síganme tu colección de gomitas. No es cierto, amigos, nadie me lo pidió. Pero yo quise hacerlo porque, no sé, como que todavía se ve unas gomitas, las compro porque son muy bonitas. Así que comencemos para enseñarles toda esta bellísima colección que he tenido durante años. Bueno amigos, yo creo que tengo como 100 gomitas, la verdad nunca las he contado, pero les voy a enseñar las que a mí me gustan más porque creo que están muy bien hechas, o sea, no sé cómo las hagan, pero... Miren, por ejemplo, este, yo tenía un perrito y por eso compré este. Ni siquiera sé por qué estoy haciendo este video, pero... ¿Ya no tienes ideas? No tengo ideas, pero está cagado. Este, ponen aquí el de 50 cosas sobre mí donde digo que tengo una colección de gomitas y obviamente les tenía que enseñar mi colección de gomitas. Cuando era más chiquita coleccionaba estas gomitas de figuritas, las que son para borrar y tengo una colección. Si quieren en otro video se las enseño. En otro voy a hacer mi colección de barnices, en ese sí se van a sorprender, es como el triple de esto, pero ya será para otra. Este, bueno, este es un cerdito, creo que es como de lo mismo, la misma familia. Y este osito. Va a ser rápido este video, amigos. También este osito está muy bien hechecito. Lo que pasa es que sí son gomitas de borrar, sí. Algo que no saben es de que nunca las usé. Nunca y nunca las voy a usar. Yo creo que se las voy a dar a mis hijos para que jueguen con ellas. No, no creo. También este creo que es un león. Este también es el osito, este es el papá y el hijito. No sé dónde las compré, la verdad. Son como de esas veces que ibas a la papelería y dices, ¡ay, mira qué bonitos! Y la vez pasada fui a Palacio de Hierro. O sea, eran cuatro gomitas, eran coreanas o chinas, no sé, pero eran como de importación. 200 pesos y dije, ¿qué? Si tuviera el dinero las hubiera comprado. Pero no lo tengo. Ah, luego también este es mi favorito. Es un perrito que está descansando como en una isla. ¿Qué otros? Ah, miren, este osito también. Este pulpo también. Está muy bien hecho, pero muy, 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 muy bien hecho. Ah, este también. Ay, es un osito que está durmiendo. Estos ya están bien pinches. Esta no, a ver. Ah, miren, este todavía yo lo he visto que lo venden. Este es sándwich. Como diría mi exdirector, Panguish. Pero es Panguish. Y se quita y se pone... Es vegano. Es vegano. Es con pan gluten free. También esta tarta que le he visto. Pero todas son muy bonitas. Sí, de esa arma. Qué bonito. Ay. Yo voy a empezar a coleccionar otra vez. Miren, este es un osito panda. Cada vez que iba a algún lugar y veía unas, las coleccionaba, las compraba. Este es del papalote. Este es uno de mis tantos viajes a Canadá. Porque solo me llevan a Canadá. No me cago, no me cago. Esta... No sé si recuerden, pero antes había de esas tiendas de Hello Kitty en las plazas. Me parece que era en pabellón Cuauhtémoc, en el del Chedraui y en pabellón Polanco. Y había... Eran de... De Hello Kitty. Y vendían estas. Y eran, pues, asiáticas. Entonces, las compraba. Obviamente son disque Hershey's, pero es fake. ¿Sí ven? Como que del gatazo. Y este es Cadbury, pero no. Este... Creo que es quien de sorpresa. Y este no sé. Pero cada uno huele. Este huele a naranja. Este huele a chocolate. Este a platano. Y este a fresa o cereza. Pero estas olían mucho. Y me gustaban mucho. Me gustaba mucho gastar ahí mi dinero. En las de Hello Kitty. Creo que antes costaban como 15 pesos, yo creo. Y siempre que iba, compraba algo ahí. Igual estas son de bolitas. No se me acuerdo de qué. Ay, mira, ya no tengo una. Pero... Era una marca, pero no me acuerdo qué era. Creo que tenía mis mochilas de eso. Me acuerdo que yo llevaba... Yo llevaba la mochila, el estuche, la lonchera, todo el mismo. Siempre era una temática. Una vez fue de High School Musical. Otra de Camp Rock. O de Harry Potter. No sé. Estos también me gustan mucho. Ah, son refresquitos. ¿Dónde está el morado? A ver, me acuerdo. Aquí está. Y también olían. Y se abrían así. Luego, por lo general, compraba dos. De cada una. Por ejemplo, si me gustaba mucho. Y esta es la que me llevaba a la escuela. Y la otra la guardaba. Estas son unas frutas y están muy, muy chidas. Pero vean, les voy a enseñar estas. Como de comida. Todavía las venden. Ah, miren, por ejemplo, les digo. Esta era de... Record Cholis. Les digo que si veía algo así, decía... De aquí soy. Este es uno de... Toy Story. No la he visto a la 3. No me gustan las películas animadas. Ah, la 4. Creí que era la 3. Y ya creo que estos serían como los X. Como que son... Es una abejita. Qué bonito. Qué bonito. Es que ya voy a empezar a coleccionar otra vez. Estas las compré... Esta es una oveja y las compré en año nuevo. Que se las dan como recuerdito. Ay, miren este patito también. Y este, este está súper bonito. No recuerdo quién me lo dio, pero... Está bien raro porque tiene un ojo más arriba que el otro. Y bueno, vamos a pasar a los de... Estos son unos rompecabezas. También muy, muy chidos, ¿eh? No sé en dónde las compré, pero... Yo creo que no es. Bueno, ¿quién sabe? Ah, no, sí, va al revés. Yo tengo muy buena memoria. Cuando se trata de mis pertenencias más valios. Este es una... Elefante. Y un caracol. Y bueno, vamos a pasar a estos. Ah, este es de Gona Maruchan. Que me regalaron en bimbo. No sé. Está cagadísimo, ¿no? Bueno, acerca... Hazle un close-up a lo de bimbo. Y nunca vi esta marca. Se llama Misup. Nunca la he visto. ¿Ustedes sí? Este es un elotito. Se llama muy bien hinchecito. Este es dos conos del lado. Y también se desarman. Todo se desarma aquí. No sé quién abre. No, este sí. Sí llegué a sacarlo una vez. Es que tengo las vingas muy largas ya. Este es un hot dog. Un dogo. Una berenjena. Un jitomatito. Una calabacita. Una paletita. Había una rosa de estas. ¿Quién me ha estado robando gomitas? No, neta. Ay, miren aquí hay una. O las uvas. Pero también tenía una rosa de estas. Creo que estas las siguen vendiendo. Ah, una dona. Como que están muy bien hechas. Están muy bien hechas. Y si borran. Les enseñaría. Pero la verdad no quiero. Esta es una zanahoria. Un chicharito. Little pea. Esta es una naranjita. Y llega una si olían. Estos son unos plátanos naranjas. No sé por qué. Pero ya se rompió uno. Unas papitas. Una piña. Y un pastel. Pero el pastel se desarma. Y pues ya amigos. Estas básicamente son las que más me gustan. Porque son como las más. Como que son más detalladas. Yo diría. En serio amigos. Podría hablar todo el día de mis gomitas. Porque son muy bonitas. Vean esta por ejemplo. Esta. La del patito. Que ya les enseñé. Esta. Ah miren. Estas también las compré en la época navideña. Ay. Este no les había enseñado. Este perrito. Este conejito. Este conejito. Y las otras están muy equis. Como que nada más es la impresión. Así pa. Miren. Por ejemplo. Estas son de NYX. Yo antes creí que era ONYX. Hasta que un día iba con mi abuelita. Y mi abuelita dijo. Oye. Esta marca es NYX. Hubo NYX. Y le dijeron. No es NYX. Y yo. Wow. Todo el tiempo lo pronuncié mal. Ah miren. Este por ejemplo. Y ven un lápiz. Pero estas ya están equis. Son. Ajá. O sea. Son nada más como impresas. Entonces como que. Aún así las colecciones. Porque no me gusta andar ahí. Borrando. Pero. No sé amigos. Las tengo aquí. Pero estas son las que más me gustan. Ah. Este es un lápiz. También es una goma. Y bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. No sé ni siquiera por qué hice este video. Y tal vez digan. Andrea tienes 23 años. Yo debería hacer galar eso. Y yo les digo. No. Pero. No sé amigos. Como les comenté. En los 50 cosas sobre mí. Siempre he coleccionado cositas. Y. En otro. Este. Les enseño mi colección de barnices. Esa sí está. Poca madre. Denle manita arriba. Si no les gustó. Y dicen. Andrea. Qué chingados. Denle manita abajo también. Yo también digo. ¿Por qué hice esto? Pero creo que está muy divertido. Y creo que a los niños chiquitos les puede gustar. No olviden suscribirse. Seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo. Porque ahí es donde les doy. Les hago un behind the scenes de. Un BTS. De. Todos los videos. Y así. Para que vean cómo grabamos. Cuando subo video. Y todo. Y este. Ya les dije todo. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Notificaciones. Para que les avise cada vez que subo video. Y si les gustó. Qué bueno. Y si no. Pues también. O sea. Me da igual. Es mi canal. Cuando ustedes tengan su canal. Hacen los videos que quieran. Y amigos. Sin más que decir. Dios. Soy Andrea Rojas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.